Lonia va Romelu Lukaku GOOOOOOOL Liardini Yanke tiró Entonces sale Sevilla Lukaku vale, 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 vale Ahí está Mose, Alexis En la línea Kunde impresionante Kunde en la línea Cómo le da un tránsito Es un tránsito En la línea Kunde Es un tránsito Pero el tránsito Es un tránsito En la línea de Europa Que se le da un tránsito ¿Qué significa este tránsito? ¿Qué significa este tránsito? ¿Nasificaron el tránsito? El tránsito el ¿Qué es lo que ha hecho hoy? No es nada.